Las Morras ¿Qué onda plebes? ¿Cómo están? Pues fíjense que ahora a Las Morras les traemos una super sorpresa Nos vamos a enlazar directamente hasta Monterrey, Nuevo León, donde la Morrita Majo se encuentra con el mismísimo Edwin Luna Así es Morrita Fanny, me encuentro desde Monterrey con el guapo y talentoso Edwin Luna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la presentación, un gustazo estar acá contigo Hoy te vamos a poner cuatro preguntas, espero que no sean muy difíciles para ti La primera, faltan 24 horas para que termine el mundo, ¿qué es lo que harías? Híjole, no sé qué es lo que haría, la verdad yo creo disfrutar a mi familia completamente A lo máximo porque en esto es la chamba de la gira de la banda que hemos tenido Descuidas un poquito a la familia, entonces faltan 24 horas y nos vamos directo a disfrutar a la familia completa Ok, si fueras un topping de pizza, ¿cuál deberías? Híjole, un topping de pizza, lo que pasa es que me gusta a mí mucho la pizza en hawaiana Solo pudiera ser la piña ¿La piña? ¿Por dulce o por qué? Por agri dulce Ok, imagínate que estás en una marcha zombie y te están atacando, ¿qué prefieres? ¿Convertirte en un zombie o atacaste? Híjole, si ya no tuviera a nadie me convertiría en un zombie Si todavía me queda en mi familia la cuidaría y me defendería Ok, y si pudieras tener un superpoder, ¿cuál debería y por qué? ¿Cuál sería mi superpoder? Híjole, algo así tipo como flash, poder correr súper rápido para llegar a puntuar los eventos y moverme a regresar a hacer otro tipo de cosas y tener tiempo para todo ¿Algo que me quieras platicar en estos proyectos? Bueno, ahorita, lo más nuevecito es que vamos a tener, a cerrar el año con dos discos nuevos Que aún no sabemos la fecha de lanzamiento de los discos Pero vamos a hacer ya terminados los discos Para el próximo año estrenar los dos materiales Serían dos discos totalmente distintos Uno con dos bandas más, que es La Atractiva y La Reina de Monterrey Dos bandas nuevas de Monterrey Y otro disco que vamos a grabar pues como homenaje, por ahí hay una sorpresa Que lo estoy haciendo muy personal, pero la compañía me está apoyando para que sea un disco muy bien hecho Ok, y próximamente que va a estar en Guatemala Guatemala, del 17 al 20, bueno el 17 es en El Salvador, 18, 19 y 20 en Guatemala Entonces para que toda la gente esté al pendiente que por ahí lo vemos Y un saludo a todos tus fans de Soy Grupero Claro, un saludazo a todos nuestros fans de Soy Grupero Que la verdad si quieren enterarse en lo más nuevo y de todas las cosas que andamos haciendo, locuras y más No hay que felicitar Soy Grupero Gracias, hermano Al contrario, saludos a las morras Esto fue todo plebes, nos vemos la próxima Esperamos que esto les haya gustado Y ahora si, no olviden seguirnos por favor en todas las redes sociales y comprar su revista Porque yo soy Grupero Y ustedes, ¿qué tan gruperos son? Así, así como los gatos